82% del cronograma, ahorita está en desarrollo distintas actividades que son auditorías, el despacho de las máquinas, la configuración de las máquinas y, como sabe, la campaña electoral ya está llegando hoy al día número 6. Cuando ya uno llega a la campaña electoral, recuerden que tenemos 6 meses trabajando, organizando este proceso, ya estamos en la recta final. Para nosotros ya es el cierre de este proceso. Nosotros aspiramos que este ritmo que hemos mantenido hasta ahora lo sostengamos en lo que viene. Así que lo que falta es que cumplamos con la campaña electoral, algo que estamos cuidando mucho y allí hemos hecho todo el esfuerzo para ir cumpliendo con lo que mandan, la propia normativa que aprobamos en el Consejo y llevarlo a buen puerto hasta el 18 que culmina la campaña y luego las elecciones del día 21. Las garantías electorales que reclamaba la oposición y de las cuales, de la ausencia de ellas se quejó la oposición durante mucho tiempo o un sector de la oposición y por eso no participaron. ¿Esas garantías están presentes hoy en día? Sí, mira, es bueno recordarle al país que nosotros estamos, digamos, estamos alineados, vamos a decir así, con el gran esfuerzo de diálogo y encuentro nacional que está en desarrollo. Está en desarrollo desde hace ya un tiempo y que este año 2021 ha dado como frutos importantes. Parte de ese enorme esfuerzo de diálogo es la designación del propio Consejo Nacional Electoral que se produjo en mayo por la Asamblea Nacional y que tiene una configuración nueva y diversa que ha ido, que expresa de alguna manera una diversidad de miradas, de perspectivas políticas e institucionales. Dentro de esa diversidad de cosas y compromisos y arreglos, una de las expectativas de un amplio sector político del país era que pudieran incrementarse las garantías, procesos que internamente el Consejo Nacional tiene y ha tenido históricamente, pero que se aspiraba a que fueran más intensas y parte de esas garantías se han ido cumpliendo. Por ejemplo, bueno, hay varias que me parece importantes. Desde que comenzó la convocatoria, nosotros hicimos una auditoría muy amplia del registro y una jornada muy amplia del registro electoral. Tema fundamental en cualquier proceso electoral, en cualquier parte del mundo, pero para el caso de Venezuela también había suscitado expectativas. Abrimos un proceso de inscripción especial al registro electoral que ampliamos de manera importante, aumentándole la cantidad de días. Esa fue una primera garantía que tuvo muy buena recepción. Hay un segundo elemento que vale la pena mencionar, es que realizamos una auditoría, y eso se realizó en el mes de junio, una auditoría que nunca se había realizado en Venezuela. Hicimos una auditoría integral al sistema automatizado de votación, pero la particularidad de esta auditoría es que estuvo llevada adelante por 10 expertos académicos de Venezuela, propuestos por la diversidad de rectores que componemos el Consejo Nacional Electoral, y esos 10 académicos de altísimo nivel de nuestras mejores universidades hicieron un escrutinio pormenorizado minucioso durante 45 días de todos los componentes del sistema automatizado de votación. La gran satisfacción para todo el país y para nosotros en particular del Consejo Nacional Electoral es que el resultado de eso fue una expresión de unanimidad acerca de la fortaleza, las garantías que ofrece el sistema. Ahora, ¿no hay ningún recoveco al cual los rectores de la oposición no tengan acceso, digamos, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de cualquier posibilidad de vulneración de resultados? No, allí está, eso está claro, y si había alguna duda, esta auditoría lo dejó claro. Es decir, tenemos nosotros allí un sistema que expresará, que servirá para expresar el mismo día 21, seguramente, la voluntad popular. Así que ese sentimiento, esa decisión del pueblo será expresada en la complejidad de esta elección que, como sabemos, elige más de 3.000 cargos en diversas instancias regionales y municipales. Esa es otra garantía importante que nosotros fortalecimos. Además del sistema de auditoría, que son 16, que ahorita está en la número 8, 9 en desarrollo actualmente. La otra, que es importante porque ha estado también en la expectativa nacional y creo que es una expectativa que comparten todos los sectores políticos, es el tema del acompañamiento internacional, la observación internacional, que también fue una decisión que nosotros tomamos muy tempranamente, en el mismo mes de mayo, de convocar una amplia participación. Por cierto, Pedro, decía en días reciente, en una entrevista que le hice en Vladimir Laduna, también el rector Enrique Marco, vicepresidente del Consejo, que, bueno, la observación internacional tiene sus límites que no va a sustituir al árbitro. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar la observación electoral de la Unión Europea y otros factores, el centro cárter, etcétera? A diferencia de lo que fue el acompañamiento en otros procesos electorales, ¿cuál es el límite que pueden pisar ellos? Mira, el límite está en la ley, el límite está en la ley y aquí no hay nada subjetivo, está todo muy bien establecido. Nosotros hicimos, firmamos, con la Unión Europea en particular, recordemos que hay otros organismos, otras instancias que también están participando en este proceso. Con la Unión Europea firmamos un acuerdo administrativo donde está establecido absolutamente todo de manera pormenorizada sus tareas y hasta dónde llegan sus derechos. ¿Ellos van a producir un informe independiente? Ellos producen un informe, sí. ¿Que no debe ser presentado previamente al Consejo? No, no, ellos sí tienen el compromiso de enviar una copia, por cortesía, más que por cortesía, por, digamos, una obligación, digamos, con el país que lo ha invitado. Exacto, pero el CNE no tiene cómo modificarlo. Ya no tenemos absolutamente veto ni injerencia en lo que está dicho allí. Por ejemplo, si en el transcurso del proceso electoral, el mismo día de la elección, pues se produce una irregularidad detectada por los observadores en algún centro de votación, en alguna oficina del Consejo, etcétera, lo que ocurra, cualquier violación de la normativa electoral que ellos detecten, ¿cómo es el mecanismo? Ellos tienen la facultad de observar, y su nombre lo dice, observan la elección, pero tienen que ser muy cuidadosos de abstenerse, de interferir en el desenvolvimiento del proceso. Todo aquella acción, movimiento, gesto que pueda afectar el curso del proceso electoral está absolutamente prohibido según este acuerdo que hemos suscrito con ellos. Pero si hay una irregularidad, algo que consideren irregular, lo notifican. Tenemos el contacto, tendremos el contacto permanente y podremos nosotros atender las cosas que puedan... ¿Cuántos representantes tiene la Unión Europea, por ejemplo, y en general los observadores? Mira, es amplia. Cuando te dije que de parte de los acuerdos era un amplio... Estamos hablando de cuántas personas. Son 160 individualidades, que vienen de distintas partes del mundo, de todos los continentes, pero además tenemos ocho grupos de veedores internacionales. Más los nacionales, ¿no? Más los nacionales, correcto, que son seis, que son seis organizaciones sociales que están acreditadas como observadores nacionales. Pero además están misiones propiamente dichas, donde está el CELA, que es un Consejo de Observadores... Consejo de Expertos Latinoamericanos, Expertos Electorales, que tiene una misión que está participando en el proceso ya de las auditorías y ya del proceso que está en desarrollo. La Unión Europea tiene ya desplegado en Venezuela cerca de 50 observadores y van a venir otro grupo de ellos en los días venideros. Nosotros calculamos que en total deben estar en Venezuela unas 300 personas provenientes de distintas partes del mundo participando en este proceso. Hagamos una pausa y ya volvemos con Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral. CNE a la una, nuestra etiqueta para el día de hoy, ya venimos. Uno de los factores que es más polémico en todo este proceso que se vive en Venezuela es precisamente el de la observación electoral. Había mucha expectativa con respecto a que sectores de la oposición no participarían si no había participación de la observación electoral, se llevó a la observación electoral, pero incluso hubo declaraciones de Borrell, de José Borrell, diciendo pues que la idea de la observación era ayudar a la oposición. ¿Cómo se sintieron ustedes en el CNE cuando el jefe de la diplomacia de la Unión Europea dijo que ese era el objetivo de la observación? Sí, bueno. Y si viene para eso la observación electoral, una ayudadita, como diría la candidata aquella, María Bolívar. Realmente nos sorprendió enormemente esa declaración, por supuesto causó, bueno, en ese momento fijamos posición, inmediatamente el Consejo sesionó su directorio y debo decir con mucha satisfacción que por unanimidad repudiamos la declaración. La calificamos como inoportuna y que desacreditaba lo que habíamos logrado apenas hace unos días que habíamos firmado ese acuerdo. Para nosotros fue imperativo fijar posición y ahí en adelante se inició un proceso de conversación y de diálogo con ellos, decidido por unanimidad, como te digo, por el Consejo Nacional Electoral, todos sus cinco rectores y hasta que un conjunto de declaraciones provenientes de la Unión Europea con esas declaraciones y esos compromisos que se reafirmaron públicamente dimos por cerrado ese episodio. Para nosotros es materia, página pasada y estamos en otra etapa. Nosotros con la Unión Europea tenemos una extraordinaria relación, está ya desplegada la misión, vino la señora eurodiputada en su condición de jefa de la misión de observación y tuvimos una muy buena reunión en su visita breve a Venezuela. La señora Santos. La señora Santos, Isabel Santos. Isabel Santos, exactamente. Por supuesto, causa la presencia de ellos, causa reacciones en Venezuela de distinta naturaleza y de distintos planos, esferas políticas. Nosotros confirmamos y le confirmamos en días pasados, el rector Enrique Márquez, creo que en este programa, contigo que tú le preguntabas sobre la Unión Europea y él fijaba una posición que hemos sostenido en el Consejo Nacional Electoral, no es una decisión, es una decisión que, por supuesto es una opinión que él tomó, pero que es una decisión nuestra. Nosotros confirmamos que ese papel, como tú me lo habías preguntado, el papel de la observación internacional no es en ningún momento sustituir el árbitro electoral que es el Consejo Nacional Electoral, de ahí no quepa la menor duda. Y hay el compromiso de todos los actores que han sido invitados, de que eso se sostendrá y, por supuesto, nosotros nos toca velar como poder del Estado venezolano, autónomo, soberano, nos corresponde velar porque esos términos se cumplan a cabalidad. Estaba nombrando a Enrique Márquez y me estaba llamando. Estamos al aire, Enrique. Ahora, fíjate, fíjate lo siguiente, Pedro. A propósito de ese punto que tú tocas, ¿han tenido contacto ustedes permanente con los actores políticos, sobre todo con la representación del llamado G4, Plataforma Unitaria, Mesa de la Unidad Democrática, con Alianza Democrática? ¿Han conversado permanentemente? ¿Están, digamos... Permanentemente. Ajá. El Consejo Nacional Electoral... Porque eso es importante para... Sí, por supuesto. Esta es la casa, es una casa, la casa de la política, la casa de la democracia y, por supuesto, es casa de los partidos políticos. Actores, los actores de los procesos electorales en Venezuela. Y no solo reuniones formales, abiertas, públicas, con los jefes de los partidos políticos. He tenido yo reuniones bilaterales con diversos jefes de los partidos políticos, pero además todos los rectores y la rectora estamos en constante comunicación, porque nos toca ir, digamos, permanentemente conversando sobre cómo avanza esto. Recientemente hemos tenido que mandar algunos mensajes en relación a problemas que hemos visto en la propaganda que se está colocando en los medios para ir... ¿Del gobierno y oposición? De ambos, correctamente. Por ejemplo, ¿qué observación le han hecho al gobierno, comenzando por el gobierno? No, hasta, fíjate, hasta ahora... Al gobierno no, al partido de gobierno, porque se supone que el gobierno no debería hacer propaganda. Es correcto, es parte de la reglamentación y nosotros ahí tenemos una decisión, Vladimir, muy, muy firme de que nosotros tenemos que ajustarnos a la... O sea, todo lo hecho hasta ahora, que es un esfuerzo enorme que hemos hecho como Consejo de organización de estas elecciones, que son... Que tienen desafíos técnicos, logísticos, pero también políticos y sobre todo políticos, puede irse al traste en esta semana. En estos días que quedan... En ese sentido, fíjate, te pregunto, has conversado con el presidente de la República sobre estos temas, porque fíjate, yo a veces observo que hay, bueno, los días previos a la campaña y he observado, por ejemplo, que de repente aparece el presidente con algunos de los candidatos en actos públicos, ¿no? Ha aparecido, sí, estamos, desde que estamos monitoreando, a partir del monitoreo que estamos haciendo, tenemos una sala de monitoreo de medios, la mostramos ayer al público, nosotros estamos haciéndole seguimiento a todos esos componentes. Antes del inicio de la campaña, sí, no teníamos nosotros, la ley no nos faculta para regular la pre-campaña, no existe la pre-campaña. Claro. Ahora, fíjate que el rector Picón denunció que había funcionarios públicos que utilizan sus redes sociales para promover candidatos. y entiendo que es una inquietud importante. Sí, fíjense que nosotros hemos, como novedad del reglamento o de la normativa de campaña en este año, hemos incorporado de los mecanismos de distribución de mensajes tecnológicos, incluyendo las redes sociales. Este, eso lo digo como una novedad. Y entonces estamos, hemos pedido el registro de las cuentas oficiales que nos envíen los partidos y los candidatos, las cuentas oficiales para ver, para que no haya ahí cuidar, que no haya mensajes de odio, llamados a la guerra, etcétera, etcétera, cosas que están establecidas en la ley. Pero con relación a las cuentas oficiales, también ya hemos, tenemos identificado esta tarde, tenemos un consejo especial, un consejo nacional electoral especial, para evaluar cómo va el comportamiento. Y tenemos ya identificado de gobernaciones, tanto de la oposición como del gobierno, que están mezclando mensajes proselitistas en cuentas oficiales. Eso lo vamos a, ya lo tenemos identificado y va a ser tratado esta tarde y seguramente haremos algunos anuncios sobre eso. De 1 al 10, ¿cuánto le pondrías al gobierno en cumplimiento de la normativa electoral en lo que va de campaña? Mira, nos ha sorprendido, ya te puedo decir, por ejemplo, BTV, que siempre ha estado como en el ojo de la crítica de un sector por su desbalance. Hasta el día domingo habíamos, debo destacar y debo reconocerlo más allá de cualquier otra consideración, que a nivel informativo mantuvo un equilibrio. Lo mismo debo decir con benedición. Dijiste, nos ha sorprendido. ¿Ah? Dijiste, nos ha sorprendido, te sorprende eso. Nos ha sorprendido porque inicialmente el arranque de la campaña, cuando arrancan las campañas los medios se desequilibran y después de la intervención del consejo, entonces inmediatamente empieza a equilibrarse. Entonces, debo decir que la sorpresa es que los medios han tenido un equilibrio bastante aceptable a nivel informativo. Algunas observaciones que ya hemos comenzado a identificar nos llaman la atención, por ejemplo, desatención a algunas plantas televisivas que no están cubriendo la campaña electoral. ¿Plantas privadas? Sí, plantas privadas. Y ahí hemos identificado y hemos hecho un llamado público ya, lo vamos a hacer formalmente para que no, para que acompañen el proceso. Tenemos que hacer una pausa, regreso, vamos a hablar de aquellas cosas que ha detectado que son irregulares y que se le atribuye a la oposición. Por ejemplo, qué sé yo, escuché por allí presencia de niños en las cuñas, pero en algunas cuñas que entiendo que el CNE mandó a retirar o hizo la sugerencia que se retirara. Pero eso vamos a hablar al regreso. Y vamos a hablar de un tema que también es importante que es el de las inhabilitaciones. Las inhabilitaciones durante este proceso, inhabilitaciones de último momento, en fin, esta figura que también genera pues algunas incomodidades y molestias porque algunas fuerzas se sienten afectadas. Vamos a hablar de su regreso con respecto a la propaganda de la oposición porque decía en estos días, tú decías en un comentario que hiciste que, bueno, que habían algunas observaciones, algunas inquietudes. Sí, hasta ahora lo hemos tramitado por vía informal. Es decir, hemos llamado los primeros cuatro días, lo hicimos vía formal, llamamos a los candidatos, llamamos a los partidos, etc. A partir de este lunes de ayer, ayer y hoy, estamos ya en proceso para cumplir con los procedimientos, es decir, apertura de la averiguación, etc., administrativa, etc., etc. Eso lo vamos a comenzar a hacer hoy, vamos a hacerlo cada dos días. Hoy nos corresponde, tenemos reunión del Consejo Nacional Electoral, por eso no quiero adelantar, ya yo tengo información, pero no quiero adelantarla hasta que sea oficial del Consejo porque requerimos aprobarla en Consejo. O sea, información sobre violaciones a la normativa. Correcto. ¿De lado y lado? De lado y lado, absolutamente, absolutamente. Nosotros somos árbitros imparciales y estamos decididos a garantizar igualdad de condiciones en la medida en que también lo permiten los distintos actores. ¿En qué medida te sientes limitado tú, Pedro, luego de haber sido ministro de Educación Superior, de formar parte del equipo de gobierno del presidente Maduro? ¿En qué medida te afecta eso? ¿Como árbitro? Sí. En absoluto. Cuando yo acepté esto, supe que estaba tomando una responsabilidad y estaba asumiendo y que sobre todo, Vladimir, es una responsabilidad. Yo tengo conciencia de la importancia que tiene para el país, para la paz del país, para nuestro futuro, para nuestra convivencia. Sé la importancia que tiene en el enorme esfuerzo de entendimiento que se ha hecho y que lo que hagamos o dejemos de hacer puede poner en riesgo o no, o fortalecer lo que hemos avanzado. Valoro mucho, yo lo sé, soy historiador, sé por dónde hemos pasado, sé de dónde venimos, nuestra historia. ¿Cómo quieres tú que se titule este capítulo de la historia en la cual a ti te toca ser protagonista? ¿El momento actual de la historia o del Consejo? De la historia del Consejo y de tu historia personal incluso. Bueno, quizás lo más valioso es el año en que se consolidó la paz y el reencuentro en Venezuela y es donde el Consejo Nacional Electoral cumplió un papel. No hay un espacio ahorita más importante que tenemos que cuidar más, que debemos, la fragilidad de lo que hemos logrado depende de lo que aquí ocurra. Por eso yo he tratado, he hecho el esfuerzo de que todo, como lo hemos hecho, todo lo decidido en el Consejo Nacional Electoral ha sido por unanimidad. No es fácil, porque hay temas con donde definitivamente no discrepamos. Una pregunta, Pedro, ¿por qué el Partido Redes no está aprobado? ¿Qué pasa con el Partido Redes? ¿Le cobran a Juan Barreto el ser un disidente del chavismo? Porque han aprobado otras tarjetas. ¿Qué pasó con el Partido Redes? Sí, mira, tú sabes que parte de la tarea que tiene el Consejo Nacional Electoral es validar la existencia de organizaciones políticas, de partidos políticos. Eso tiene un espacio institucional, tiene una normativa, tiene un procedimiento y entra dentro de las dinámicas de la Comisión de Participación Política y Financiamiento que ha hecho un gran esfuerzo, porque dentro de las garantías y dentro de las garantías que tú me preguntabas al principio, nosotros hemos logrado, y allí el trabajo de la Comisión de Participación Política y Financiamiento que dirige el Rector Marquez, que ha hecho un enorme esfuerzo para ampliar la participación de distintas tarjetas, distintas organizaciones políticas, validar algunas que existieron en el pasado, darle la incorporación a nuevas tarjetas. Entonces, allí hay una normativa, habría allí una, habría un proceso, hay un proceso que se abre cada vez que es necesario revalidar. Y yo no tengo la menor duda que el trabajo hecho en la Copafi es un trabajo que no tiene objeciones. Siempre hay elementos. Pero en el caso concreto de redes, ¿cuál es la aplicación, por ejemplo? Bueno, no hay presión del partido de gobierno sobre esto. Sin duda, y yo no puedo dudar allí ni de ninguna de las instancias que han tenido que tramitar estos asuntos, que haya una intención de vulnerar un derecho. Y en el caso de las inhabilitaciones, por ejemplo, de candidaturas que fueron inhabilitadas en último momento, la candidata de UPP 89, Antonia Muñoz, en el Estado portuguesa, denunció que le inhabilitaron cuatro candidatos a los alcaldes en último momento, en plena campaña electoral. El candidato de Oro Samán, también del chavismo presidente, fue inhabilitado. Esas decisiones, esas inhabilitaciones, ¿se pueden convertir en un obstáculo? Sí, bueno, varias cosas, ¿no? Confianza en el proceso. Sí, efectivamente, fíjate, tenemos, esto nos coloca en el tema de las postulaciones. Tenemos alrededor de 70 mil candidatos, que da, por cierto, es un muy buen indicador de lo que está pasando en Venezuela. No es cualquier dato, no es cualquier cifra, son 3 mil cargos, pero son 70 mil candidatos aspirantes a ocupar esos cargos en las distintas dimensiones. Dentro de esos candidatos, no te puedo dar la cifra exacta porque no tengo el conteo, pero hemos tenido nosotros que acatar algunas decisiones de otras instancias, del Tribunal Supremo y de la Contraloría, son decisión a otro poder que nosotros simplemente nos tenemos que acatar más allá de lo que puede opinar un rector, otro rector, y aquí salvo la responsabilidad del Consejo, no es ni promovido por nosotros ni decidido por nosotros, no está en consideración, simplemente se cumple una decisión. Cuando nosotros ponemos en una balanza, sé que el malestar que esto pueda causar, pero también vale la pena evaluar el tema de manera amplia y así como eso ocurre, bueno, sabemos que muchas de esas organizaciones han postulado en los 3 mil, casi en los 3 mil cargos que están disputándose. Son temas que requieren ir conversando, ir superando de alguna manera. Bueno, tenemos que hacer la pausa y volvemos con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calza de Iyacene, a la una nuestra etiqueta para el día de hoy. Estoy aquí viendo el teléfono, no porque no le esté prestando atención, sino que estoy tratando de entrar para ver la mensajería de texto, la mensajería de nuestra audiencia, a través de nuestra cuenta de Twitter, Vladimir a la una, así que ya venimos. De la Constitución, han conversado sobre ese tema las y los rectores. No, nosotros tenemos, todo el mundo sabe que la conformación actual del Consejo Nacional Electoral nace de una institución política, que es la Asamblea Nacional. Esta es una casa de la política. Ahora, aquí está la política permanentemente porque es el lugar donde se producen las elecciones, donde se redistribuye el poder cada periódicamente en las distintas instancias. No es un espacio ajeno a la política. No somos los rectores extraterrestres, marcianos. Todos tenemos, digamos, preferencia, gusto. Corazón. Corazón. Lo que sí está establecido en la ley es que no puede tener militancia política, no puede, y que su conducta debe estar apegada a una ética que corresponde a ser rector electoral. ¿De qué color tienes el corazón hoy, Pedro? Tricolor. Tricolor. Sí. Amarillo, azul y rojo. Tenemos un mensaje, Vladimir. Hemos tomado como lema de la campaña institucional en víspera de la elección una hermosísima frase de nuestro himno nacional, la primera. Gloria al bravo pueblo. Es un reconocimiento al pueblo de Venezuela, sin duda, que ha sabido llegar hasta aquí, saltándose las tentaciones de la confrontación, de la violencia, haciendo un esfuerzo supremo para remontar las dificultades. Y yo creo que es bonito mencionarlo, tenerlo como lema, porque fortalece, no a ninguna acción política, a todo el pueblo de Venezuela. Pedro, aquí hay otros mensajes. Eleazar Alvarado dice por acá. Mi hija toda la vida ha votado en el Colegio La Esperanza de Valencia y la cambiaron a Tinaquillo cuando nunca solicitó cambio de residencia ni tiene vinculación con Cogedes. Su nombre es Marisla Alvarado, Céula, 15 millones, 397, 997. Sí. Bueno, nosotros hicimos una auditoría muy estricta del registro electoral, se validaron estas cosas. Ha habido denuncias de algunos hechos como este. Puedo garantizar que son hechos aislados. Eso no es, son insignificantes desde el punto de vista de la consistencia de nuestro registro electoral, que según la última auditoría, da como resultado un vigoroso registro electoral, con falla, seguramente. Estos casos hay que tramitarlos uno a uno, porque se trata de, quién sabe, que hay que averiguarlo. ¿Y hay tiempo de corregirlo? Ahora no. Sí, ya no hay tiempo. Ya para esto, ya el registro está cerrado y vamos con el registro... No se puede. Sí. Buenas tardes, mes 10, dice por aquí. Buenas tardes, Blas. ...que votan, y por favor, el control en los escrutinios que apliquen una norma que es obligatoria a la presencia de representantes de todos los participantes, así como obligan a los testigos de mesas. No, te perdí la... Sí, te preguntaba aquí que sí. Hablaron de los muertos que votan, dice aquí, pregunta. No. Y por favor, controlen los escrutinios que apliquen una norma que es obligatoria a la presencia de representantes de todos los participantes. Bueno. Sí, no, bueno, eso está así. Todos los partidos participan en todas las fases, todas las auditorías, en todos los hechos relevantes del proceso. Por aquí escribe... Muertos que votan, ya eso es imposible. Hoy en día, la única manera de que una máquina se habilite para votar es con la identificación biométrica. Si la huella no coincide con tu nombre allí, tú no puedes... Los límites del voto asistido, que es otra pregunta que siempre hacen. Sí, no, eso está controlado por la ley. Allí está regulado y la garantía de que eso se lleve de la mejor manera son los miembros de mesa. Los partidos de los partidos que tienen derecho a estar en los centros de votación y en las mesas electorales. Cuando se produce una... Se requiere una asistencia a algún elector o alguna electora, inmediatamente se debe cumplir el protocolo. Ahí no hay manera de que altera, a menos que todos los miembros de las mesas y todos los testigos se confabulen para provocar una cosa de estas. O sea, si no, está en manos ciudadanas, de los ciudadanos y las ciudadanas, eso. Recuerda que las mesas están conformadas en un sorteo, que es aleatorio la conformación. No era como antes, ¿te acuerdas? Que eran dos partidos, dos miembros de un partido, dos miembros de otro y uno del tercero. No, no, ahora está. Es parte de una selección aleatoria y además nosotros hemos reforzado la idea de la participación de los testigos de los partidos políticos. Los puntos de los partidos van a estar... Absolutamente... ...ausentes. Absolutamente ausentes. Es una decisión de este Consejo y nosotros haremos cumplir eso. Donde haya esa posibilidad, nosotros la vamos a... Donde surja una circunstancia como esta, nosotros vamos inmediato a actuar. Este es un tema posterior a las elecciones, pero lo pregunta Ana María, Juan Marí, 1468. Buenas tardes, ¿qué puede decir con respecto a un referendo revocatorio o un referendo consultivo? ¿Cómo lo podemos poner en práctica? Gracias. Nosotros estamos con las elecciones del 21 de noviembre, ese es nuestro centro. Nada nos puede distraer. Allí concentramos, como dicen los militares, concentración de fuego en las elecciones del 21, que tienen que salir impecables. Ya después del 22. ¿Cómo te imaginas tú que va a amanecer el 22 de noviembre, Pedro? ¿Cómo va a amanecer Venezuela ese día? Va a amanecer una Venezuela nueva, distinta, reconciliada. Una Venezuela que vamos a tener un ambiente propicio para que las Navidades sean... las mejores que podamos tener. No tengo la menor duda que vamos a tener una buena participación, que va a ser... ¿Crees que ya está derrotada la abstención? ¿Va en camino de ser derrotada? ¿O sigue siendo una amenaza para la... No, yo creo que todo indica que vamos a derrotar la abstención, que vamos a... Son síntomas, son signos que tú puedes evaluar. La participación de los actores políticos, de las organizaciones con fines políticos lo demuestra. La campaña está en desarrollo. Hay una energía que se comienza a apropiar del ambiente político nacional y todo eso contribuye a que vayamos a una elección que tenga un buen nivel de participación. No me toca a mí estimarlas, pero nosotros trabajamos para que haya 100% de participación. Ese es nuestro esfuerzo. Pero, y todas las medidas que hemos tomado y todas las garantías que hemos hecho van en esa dirección. ¿Cómo convencer y entusiasmar a la mayor cantidad posible de venezolanos y venezolanas? Tenemos que hacer la pausa. Te dejo una pregunta con respecto a las campañas de promoción del voto. Hay factores que consideran que ha sido muy débil la campaña por parte del Consejo Nacional Electoral. Un tema de decisión política, un tema de presupuesto. Y por aquí plantea Simón Rodríguez una inquietud. Aquí en Los Guayos, Estado de Carabobo, la candidata del PSU está uniformando a los trabajadores de la alcaldía con franelas alusivas a su candidatura. Y salen a trabajar en la limpieza de avenidas. Esas no son franelas alusivas, sino abusivas, en el caso de ser cierto eso. Tenemos desplegados 2.000 fiscales en todo el país. En todas las circuncripciones hay fiscales. Hay un sistema de fiscalización estructurado, coordinado. Tiene todos los recursos, todo el poder para abrir los expedientes de averiguación y tramitar esas denuncias. Este, estoy seguro que, ¿en qué estado? Estado de Carabobo. Estado de Carabobo. Guayo. Sí, con toda seguridad están allí desplegados una dupla de fiscales que debe estar correspondiente a esa circunscripción. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Ya volvemos con Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral. Rápidamente, antes de irme, quiero enviarle un abrazo de solidaridad, de condolencia a mi maestra de primer grado, primer y segundo grado, Mariela Balsa. Su hijo Reinaldo acaba de fallecer. También un gran abrazo a su esposa Jacqueline, a su hermana Mirta y a todos, a sus hijos y a toda su familia. Nuestra solidaridad con Mariela y con toda su familia en este momento tan difícil para ella. Un abrazo. Hacemos la pausa. Ya regresamos. Gente del CNE, Pedro Calzadilla, otras preguntas. Pregúntale cuántos electores hay en el territorio nacional, ya que los que están afuera no pueden votar. También, ¿por qué no se habilita el voto internacional? Bueno, por las características del proceso, obviamente, pero este asunto del número de electores para este proceso, contando con el tema de la diáspora, ¿no? Sí, bueno, nosotros no tenemos ese número establecido, pero el número de electores es un poco más de 21 millones de electores y electores autorizados a votar. Perdón, inscritos en el registro. Quienes están en el extranjero no pueden ejercer porque justamente esta elección es una elección local y regional y ese derecho está reservado para el caso de las elecciones nacionales cuando así se haya hecho, pues, debido a la correspondiente inscripción en las sedes diplomáticas y consulares del país. Esa es la explicación. El tema del gasto en campaña electoral. Ustedes están fiscalizando previamente todo lo que es los gastos de campaña. ¿Cómo está haciéndose con ese tema? Sí, hay toda una legislación, normativa. Nosotros, el Consejo Nacional Electoral históricamente ha hecho sobre todo lo que tiene que ver en la inversión publicitaria. Nosotros, todas las organizaciones políticas tienen que tener su identificación fiscal y todas las contrataciones y los gastos que se hagan en esa materia deben estar asociados a ese gasto. Nosotros, es una función muy importante, eso lo lleva a una oficina especial de este Consejo para estar atentos de esos asuntos que son importantes. Otro asunto tiene que ver, volvamos al asunto de la cobertura de la campaña, la cobertura de las distintas candidaturas por parte de medios públicos y privados. En lo personal debo decir que me cuesta mucho que vengan a mi espacio los representantes del oficialismo, del PSUV. Bueno, los invitamos, algunos piden autorización para venir, otros dicen que vienen y luego suspenden, otros no han querido venir. En fin, es complicado, ¿no? Es complicado. Y me imagino que en el Canal 8 a lo mejor pasa lo mismo con factores opositores, ¿no? Sí, bueno, yo supongo que no es fácil la cobertura cuando se viene de una experiencia quizás de polarización. Y yo tuve una muy buena reunión con el ministro de Comunicaciones, Fredy Ñáñez. Eso se hizo público, esa reunión y los acuerdos también en relación al compromiso del ministro con el sistema de medios públicos para guardar los equilibrios. Y él manifestaba también lo mismo. Y aquí hago una infidencia porque, bueno, él me lo comentó a mí, no es fácil, por ejemplo, que los partidos de oposición pauten su propaganda dentro del canal del Estado. Yo me imagino que ocurrirá lo mismo en el caso de esta planta televisiva. Yo me refiero a la asistencia a los programas, más que... Ah, más en la opinión. Ajá, en cuanto a la asistencia a los programas, ¿no? Correcto. Lo de la publicidad, bueno, es cuestión de cada comando, ¿no? Sí, ahí hay que hacer un esfuerzo y quizás nosotros podamos hacer un llamado a todas las organizaciones políticas. Por ejemplo, las tarifas en el canal de los medios del Estado son iguales para el gobierno que para la oposición. Sí, son iguales. Y, bueno, no soy yo regulador y no tengo los números. Pero entiendo que ha habido un esfuerzo por bajar las tarifas para darle derecho a algunas organizaciones con fines políticos que no tienen muchos recursos y que les interesaría estar en los medios de comunicación. Pero, bueno, sabes que ese tema es un tema que tiene... es complejo, pues, porque tiene que ver con los recursos de la campaña. Decías que crees que la abstención está derrotada de cara a este proceso electoral. La perspectiva de que en Venezuela se repitan agendas no electorales, agendas, digamos, que procuren volver a escenarios de violencia, de confrontación. Mira, sería... no podía yo dar una respuesta de... una respuesta tajante. No tenemos... pero no tenemos una bolita de cristal. Pero sí uno puede leer indicios. Yo creo que la agenda electoral ha contribuido enormemente vitalizarla, fortalecerla, ha contribuido enormemente a ir desactivando y ir desmovilizando sectores que han podido apostar a salidas violentas fuera de la Constitución. Yo creo que... yo creo que eso es evidente a la luz de la circunstancia actual. Creo que eso... eso está, digamos, eso hay que cuidarlo, porque todo... todo esto es frágil en términos de sus equilibrios. Por eso la importancia de lo que hemos hecho. Yo creo que los signos internacionales también apuntan de algunos componentes de la comunidad internacional que en algún momento ha estado muy hostil con algunas... con el Estado venezolano y la disposición de entrar en momentos de diálogo. Yo creo que... yo creo que indica, anuncia, que los próximos años vamos a la política nuevamente, vamos a jugar para fortalecer la democracia, la institucionalidad. Que al final creo que nos toca preservarlo enormemente. Los venezolanos históricamente... es falso que hayamos sido un pueblo... un pueblo que no ha... que no se ha confrontado. Históricamente hemos tenido momentos en que hemos... nos hemos estado divididos. Durante la independencia fue así. Había un sector de los venezolanos y las venezolanas, aunque no existía todavía la República de Venezuela. Bueno, que respaldaba a la monarquía y otra parte respaldó a la República. Ahí fue un momento complejo. Luego, a mediados del siglo XIX, la guerra federal, la federación, partió también el panorama político. Yo creo que también en el siglo XX hubo un momento muy complejo también, a mediados cuando el tiempo de la irrupción de la llamada Revolución de Octubre. Yo creo que en ese momento hubo un momento también de mucha tensión política entre los venezolanos. Nosotros... este momento es como otro momento donde nos ha tocado polarizarlo. A diferencia de otros momentos, hemos preservado los espacios de entendimiento y de paz por sobre otras agendas que creo que nos conducen a un despeñadero. Creo que nos toca insistir allí. Creo que eso es lo que nos toca fortalecer. La imagen de la confrontación creo que va siendo derrotada. Dos preguntas finales. Una. ¿Crees que el diálogo se va a reactivar después de las elecciones? Yo lo espero. Espero que se reactive lo más pronto posible. No lo sé. Y una pregunta final, ahora sí. ¿A qué hora va a bajar de la rampa el 21 de noviembre? Espero lo más temprano posible. Estamos trabajando para que el tiempo de espera... Hay un tiempo natural porque los procesos llevan un tiempo, pero espero hacerlo lo más temprano posible. Y que tengan los venezolanos, las venezolanas, las buenas nuevas. Y que hemos cumplido otro paso en nuestra democracia y nuestra estabilidad, la felicidad colectiva. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias, Vladimir. Yo, bueno, llamo nuevamente al pueblo de Venezuela. Aprovecho para dar un mensaje. Máxima confianza en el Consejo Nacional Electoral, en las venezolanas y los venezolanos que estamos aquí. Aquí esto es un batallón de trabajadores y trabajadoras que está haciendo todo lo posible. Y está trabajando y en muy buena coordinación para que el 21 estemos celebrando una muy buena elección. Son miles de personas. Más de 150 mil, 160 mil personas involucradas directamente en esta tarea. Y lo estamos haciendo para que tengamos una muy buena elección. Nosotros, aprovecho de una vez al pueblo de Venezuela, llamarlo para que el 21 vaya a su centro electoral, confirme su voluntad en las máquinas de votación, deposite allí su... ¡Gracias! ¡Gracias!